Acompañamos a la campeona mundial super gallo de la AMB, Jackie Nava, a su rutina de acondicionamiento físico matutino. Pero se preguntarán, ¿de qué está hecha una campeona? Su rutina incluye diferentes etapas. Los ejercicios que son básicos y que son de diario son los abdominales, tanto en la mañana como en la tarde. Posteriormente, después de lo que es la fuerza, se hace un poquito de potencia que se combina lo que es fuerza con velocidad. Y para finalizar con lo que es velocidad, para ya ser caída de la pelea ya se utiliza más la velocidad. Aquí no hay espacio para la flojera. De lunes a sábado, la princesa azteca se fortalece por las mañanas y perfecciona su técnica de boxeo por las tardes. Pues mira, diario es de lunes a sábado, ¿no? Nomás se descansa los domingos, a excepción de que un día no se corre por entre semana. Pues en la mañana se hacen más o menos unas dos horas de entrenamiento entre correr y hacer ejercicios para el cuerpo y para fortalecer un poco. Y por la tarde ya es el gimnasio, lo que es hacer sparring, pegar los costales, ejercicios ya más propios a lo que es boxeo, ¿no? Además del ejercicio, la alimentación es parte fundamental de cualquier deportista y más en el boxeo, donde se debe mantener cierto peso dentro de la categoría. La tijuanense sigue una dieta rigurosa baja en harinas y azúcares, aunque no falta el clásico antojito. Pues se puede comer fruta, se puede comer verdura, el pan integral es muy limitado, podemos comer arroz, pero realmente siempre lo que le bajamos, lo que siempre se le baja es la grasa, los azúcares y lo que son nuestras harinas, ¿no? En cuanto a técnica, cualquier boxeador debe aprender una variedad de combinaciones de golpes para no ser predecible y sorprender al rival. La gran técnica de Jackie fue evidente en su pelea contra la trinitaria Lisa Brown. ¿A quién venció por knockout técnico a raíz de una serie de golpes rápidos y potentes? Tuvimos una preparación bastante intensa para esta pelea, a lo mejor lo pueden ver que fue una pelea muy fácil, pero realmente era una peleadora muy muy difícil, que ya le ha ganado a varias, de hecho incluso ya le ganó la actual campeona del CMB, era una peleadora que nunca la habían noqueado y yo creo que finalmente nos ayudó mucho la preparación que tuvimos, muy intensa más que otras veces, yo creo que ha sido la más intensa de todas las ocasiones que he tenido y yo creo que no fue lo que nos sacó adelante. Y después de la sesión de ejercicios, nos despedimos de la sonriente campeona, quien está a la espera de que se confirme su próxima pelea, en la cual buscará conseguir una nueva gloria. Con imágenes de Fernando Mezeguer, para Hola Californias, Katia Castorena.